¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ...que protestaban contra Pinochet en 1983 en el estadio de... No recuerdo cuál era el estadio, pero eso pasó. ¡Ja, ja, ja, ja! Pinochet, mardito, menos mal que estés muerto. Porque si no te hubiera entrado puñazo... Pinochet, mardito, menos mal que estés muerto. Porque si no hubiera entrado puñazo, mardito. ...hubiera puñazo por vos. Marico, ¿sabes que la esposa de Adrián nos contó... ...que cuando Pinochet se murió... ...o creo que dejó la presidencia? No, la esposa, no, la esposa. No, fue un beta heavy. La gente salía para la calle a celebrar... ...y los trabajos, la gente dejó de trabajar a beber, mardito. Flow Chávez cuando se murió... Se acabó la dictadura, mardito. Sí, mardito. Y hace como en noviembre del año pasado... ...se murió la mujer, creo. Mardito, tenía todos los años. Me parecía una figurita de la Virgen, mardito. Este tamaño. Estaba a muerte y no la habían avisado. Y papi, la gente celebrando en las redes sociales... ...como que maldició. Como que la última persona de ese peo... ...que estaba viva, papi. Peló cable. Chao. Comió cable. Ya que estamos aquí... ...todos sabemos lo que está pasando. Todos sabemos qué sucedió. Hay una portada. Está promocionado este episodio. Lo pusimos en el Madison Square Garden. Mandamos a quitar el espectacular de Yeyo... ...para poner este capítulo. Además, viste, porque la mala mía supo... ...pero no puede contar. Marico, esa verga me parece súper increíble, ¿no? Que haya venezolano en el Madison, marico... ...en Taiko, mamagüeo. Porque Lizupa, yo te entiendo... Lizupa tiene 20 años rapeando, una maldición así... ...pero Taiko, marico. O sea, imagínate lo bueno que es el mardito. ¿Entendéis? Y lo importante que es... ...el Spotify y el Beta... ...mucho que lo consideran. Ahí es la demencia. Es que letra fresca. Mucho... Yo, bueno... ¡Te déjeme presentar, mardito! ¡Virga! Lo que habla con uno es virga. No, hablando claro. Están con nosotros los jóvenes entusiastas. Pongan una carita feliz ahí. ¿Viste? Un par de mollis. Un par de mollis. Sí, sí, sí. En la calle Cruz y fueron personas las cuales anteriormente estuvieron en cosas de nuestras... Relacionadas al podcast. Hubo un acontecimiento, situaciones, esperanzas, emociones y masturbaciones ajenas a cuales... Y mutuas, grupales. Y mutuas, sí, exactamente. Por Zoom y todo el pedo. Parte de la 012 y 1 clica. Exactamente. Raperos de la ciudad de Maracaibo recibiendo el Santiago de Chile Metropolitan, dirección... ¿Cuál era? Mierda. Peñaflor. Peñaflor, Las Palmeras 116 por si me quieren llevar... No me lo cobres. Transfiera. Que me quiera regalar buis, marico. Peñaflor, Las Palmeras 116. O que envíen. Bueno, sabés, si te quieren regalar un micrófono y un... Ah, que envíen. No, y si te voy a verga para allá. Papi, está ahí tranquilo. El que quiera que se deprave, marico. Y a los que está ahí así en tu casa, fúndate un cigarro, chill. Viene y llega el Ilusiver. Y que papi, te va a pagar la velocidad. Yo vi el podcast, marico. La universidad, la universidad. Mi intervista, marico. Un millón de dólares. El que fume más bubito completamente, así, todo así atacado. Y que esto lo puede hacer todo el planeta. Bueno, tengo varios temas hoy, los cuales no me sé ninguno. ¿Cómo se sienten ustedes? Bien. ¿Cómo estás tú? Bien, bien, aquí, en la entrevista más esperada. Sí, sí, Sergio dijo que iba a ser como Jordi, Jordi Wilde. Que directamente iba a empezar a hablar. Vamos a hablar de terraplanismo y verga. Sí, y vamos a... Traemos aquí un terraplanista y un... Crucio. Madre. Ah, pues sí. Un físico del coño de la madre. Ay, virga. Bueno. Comenzamos esto así, pero de forma sucia. Papi, dale. De lleno, de lleno. ¿Quién no se ha bañado? Yo. Ah, bueno, José no se ha bañado, viste. Está empleado en México. Yo voy a hacer una pregunta, o sea, hablando claro así de entrevista, porque está también como un conversatorio, como si estuvieras en misa. No, yo soy el cura y directamente te están ahí esperando, haciendo cosas raras. Pero ¿por qué abrir los brazos así, si es verdad? Para que lo perdonen. Te vas a poner con esa... No, 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 estamos en misa, mardito. Para que me lleve el señor. No, no, bro. Es para que me lleve el Jesus. Claro, esa es como la posición que tiene Cristo, así, que es como, ay, qué molleja. Y le sale como unos rayos. Está como triste, está como... No, y con su espíritu... Ajá. Y como le empieza a abrazar y verlo. Estaba así, marico, no me ibas a guardar comida. Maldita. Meme. Y las arepas del horno. Entonces, es como la miradita para así. Y las arepas del horno. No, yo tengo una pregunta muy seria. ¿Ustedes dónde se conocieron? ¿Nosotros? ¿De dónde? Venga, marisco, si les contamos o no. ¿Vos sabéis que salimos de la misma vagina? Ok. Y entonces, sí. Sí, va. Este marico me lleva 10 años. Yo voy a cumplir 20 y él va a cumplir 30. Ya cumplí 30. Ya cumplí 30. Ya cumplí 30. Yo también cumplo 30 el mes que viene. Viste, un poco de marico. Mardición. Papi, un poco de marico 30 añero aquí. Puro marico 30 añero en el computador. Sí, marico, todo el computador. Todo el computador. Somos hermanos reales. Los maricos encaputados son los que hacen beats arrechos, marico. Los maricos encaputados. Encaputados. ¿Encaputados? Encaputados son los que... Encaputo. Pero encaputados hacen beats así burda de oscuros, marico. Y todo con Arca. Con el ando. No, 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 como muerte. Ok, ok, ya, ya. No, no, pero bueno. La mamá ahí de Arca llegó un día con Cruz y le dijo, mira, ese es tu hermano. Enhorabuena, tío. Venga, afuera. Aquí está José Andrés, mira, agarrá. Ahí está. Y que a la verga el nombrito le tiene el mardito. Es una verdad. El nombrito tiene... No, pero vale acotar que yo pedí el hermanito, mami, quiero hermano, quiero hermano, y se va a llamar José Andrés. El mardito es... No, tío, chelvita. Falto que te parezca el... El mardito estaba viendo una novela con mami en un canal, en TV y novela, esos marditos canales mexicanos donde pasan 20 y la fea todos los días. Bueno. Que ni es mexicano. Y el protagonista se llamaba José Andrés. Y a mí me gustaba. Y él dijo, se va a llamar mi hermano. Mami, así se va a llamar nuestro hermano, mi hermano. Y así me puso, marico. No me pudo poner otro mardito nombre mejor. Papi, agradece que estaba viendo esa verga, no te llamarías ahorita Doctor Who. No, te llamarías que estaba viendo en Manuela 5000, papi. Porno así, que feel so. Así, Pedri el escamoso. Mierda. Agradece que derró un personaje de la novela y no el nombre de la novela. Esperancito. Por estas calles vení. Por estas calles vení. Por estas calles arcaig. ¿Cuántas calles venís arcaig? La guajita que se llamaba Riolistón. O sí, Riolistón. ¡Mardita! Marico, había una cédula que tiene el nombre larguísimo, papi. Que se llama como Efro Friendly, no sé qué, verga, McNamara. Sí. El marito, la cédula le termina por atrás. Tiene la vuelta al nombre, marico. Ay, verga. Ay, verga. Bueno, marico. Es que yo no tengo preguntas para hacerle. Vos tenés perfectamente. Arcaig, vos que tenés 52 años. ¿En qué momento vos escuchaste rap por primera vez? ¿Cuál es el primer recuerdo que vos tenés de música, rap, hip hop, cultura, sentimiento? Sentimiento, cuatro elementos, palda. Venga, marico. Tengo unos panas. Ustedes los conocen. Son de la casa, South System. Sí, claro. Exacto. Los morochos. Esos panas, marico, yo los conozco desde antes de yo hacer rap. Y ellos son enfermos, enfermos con el hip hop, marico. Enfermos. Y una vez estaba yo en su casa. ¿Qué edad tenía? Yo estoy escuchando, escucho la voz de Cancerbero, marico. Pam, pam, pam. Y de repente escucho la voz de un cubano. Y le digo, marico, le están jugando Gooms. Está ahí claro el juego y tres. El mundo de las escaleras. Bueno. Cachubo. ¡Sá, sá, sá, sá! Es el que sube, marico. Este, marico. Y yo le digo, papi, esa canción de Volvera para escuchar desde el principio, se llama Be Ready. Be Ready. Suspa, Cancerbero, La Saga, Capú, Randy Acosta, papi. Y la niña. Desde ahí en adelante, no hubo vuelta atrás, marico. Eso fue 2010, 2011, más o menos. Claro. O sea que vos llegaste relativamente tarde el rap. Vos llegaste ya después de 2018. Sí, llegué súper tarde, marico. Ya cuando yo me metí en la movida, ya estaba todo este poco de pana de mi generación. Ya habían dejado las drogas. Ya el rap era una cuestión. Ya ahora estaba mamado, marico. Pero prácticamente ya va. Pero si vos estás cumpliendo los 30, ¿qué edad tenías en ese momento? ¿18 años? Igual, 19. Ni edad. Ni edad ahorita. 18, 19 años, hombre. O sea, la edad de hacer las cosas. Exacto. La edad de crear y creer. Vergatario es que este E-Flow, no sé, 7 años y uy, qué mierda. No, o sea, es que es lo que pasa también que fue por esos años que casi todos llegamos al rap, en verdad. Como por 2010, 2009, 2011. En Venezuela, sí. Otra vez. Que todo el mundo estaba freestyleando, todo el mundo estaba rapeando, ya se hacían las ruedas en la vereda. Sommer no estaba preso todavía. ¿Quién? Sommer. Es Sommer, marico. Maldición. Tiene como 60 años el Sommer. Sí, bueno, pero era muy, el pase tiempo era súper lindo la vaina, marico, porque no había, o sea, yo iba de espectador, güey, yo vi, te puedo nombrar, a Dandy, a Nocivo, Sarapa, los hermanos, nocivo, papi, yo nos veía rapeando y decían, maldición, es una rueda, papi. Y hasta el día de hoy, marico, nosotros nos juntamos con Nocivo y el pana es huevón. Una bestia, marico. Se hace famoso, papi. Sí, vos me decís que es Nocivo rapeando. Es Nocivo rapeando. Es Nocivo rapeando. Capaz por eso se llama así, marico. Empieza a rapear y todos empezamos a toser. El bicho como verde, humo verde. Como el Pokémon tóxico. Es bueno, marico, es bueno. Que saca así el humo. Sí, sí, sí. Venga, pero, pero, o sea, directamente el rap en español te referí, ¿verdad? O sea, porque me imagino que antes en el TVN se habían escuchado algo. Papi, yo, yo aprendí, desgraciadamente, me encasillé por mucho tiempo escuchando rap en español venezolano. Ok. Marico, me gustaba mucho, no sé. No, yo no, venga, me van. Vengan todos de a uno después. Este, no, no soy fan de Cancerbero, pero se la doy. Me gusta mucho Apache. Pero, para ese tiempo, marico, estaba, explotó, explotaron los Guarao. Claro, marico. Es como el Pánico, Reisbélico, Gona. Y esa es, de ahí yo me instruí, marico. Y no es por nada, pero muchos de ellos, muchos de ellos fueron para Maracaibo. Claro. Casi que no pasaba con todos los raperos. Sí, sí. Porque es como que, por ejemplo, la saga tiene como 50 años cantando y fue para Maracaibo como que cuando fue la fiesta del Yo-Yo Dojo. Como por primera vez. No, él no terminó yendo al Yo-Yo Dojo. No fue exacto. Él terminó yendo luego y yo fui, marico, y el coño pidió. Había cinco personas. Ajá, cinco personas y todas las luces apagadas de paradiso y ya. Pero por eso, por eso, es como que no iban casi. Pero, por ejemplo, Gona fue con Reisbélico cuando sacaron el álbum. Yo creo que Arcaibo está venido. Pero fueron dos veces. Claro. No, 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 claro. Gona fue con Willy, incluso. Ajá. Fue una vez con Willy. Es de Aguabancó y Willy, papi. Papi, Aguabancó. No sé. Yo salí coñaseado. O sea, yo estaba en el público. Yo estaba coñaseado, marico, coñaseado así cuando salió Guabancó. Marico, Guabancó. Es puro coñazo. Marico, de ese día. 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 No, ¿estás loco? De ese día. No, nunca hablas español. ¿Qué coño estuvo Riffle? Estaba muy rascado, marico. Pero así. Es como la época de Rappi Barajita. No me acuerdo. No, no, no. Más atrás, más atrás. Esos panas iban mucho. En ese momento no se llamaba Willy. Yo estaba en Paradiso, marico, y todo. Y los panas de Paradiso jugaban Ultimate Frisbee conmigo. Y, marico, los panas de Paradiso siempre iban a ir a vacilar todos los días allá, marico. Y Willy era de la casa de allá, ¿me entiendes? Pana de Paradiso. Claro. Y, marico, se tiraban unos peones, weón. Ay, marico, todavía. Qué rico, marico. Mira, de ese día de Willy, Guaguancó, nosotros tenemos una foto con ellos. Y estamos Luis, yo y Charly. Y fue antes del evento y ya estaba rascado, Willy. Sí. Y fue antes del evento. Es que, hermano, ese es el secreto de Willy. No te deja de estar rascado. Exacto. Marico, Willy pasa más de jornadas de más de 24 horas seguidas sin dormir bebiendo. No me pasa. Bien vaquero. Venga, era por eso. Es que Willy de Vil dejo es un hombre vaquero. O sea, coño vaquero así que se murió por una verga en el hígado. Sí, así, exacto. Sí, pasábamos todos, papi. Directamente. ¿Cómo se llama? Bueno, marico, vos que tenés, literal, un verga de años, así sea pareja de 2010 o lo que sea, pero ya van, ¿qué, 12 años? ¿Cuántas veces te habéis? Nunca me puse la cámara. ¿Cuántas veces te habéis presentado? ¿Te presentaste en Maracaibo varias veces o algo? Verga, marico. Pregunta. Siempre me gustó, siempre me gustó fue... Bebe gratis. Entonces no cobraba, marico, le daban birra. Exacto. Entonces ya en los otros no había plata, pero me pagaban el taxi, me pagaban... Y así uno se movía. Exacto. Pero, marico, te puedo decir que toque... De que quedo mal. 50 veces, más o menos. Real. Coño. Sí, sí, o sea, 40, 45 veces. ¿Cuál fue el lugar más sucio y a la vez el más vergatario? O sea, o el más chévere. Papi. Que voy a decir, no, no, en una boda. 50 toques es una semana de Jacoban 2002. No sé. Eso. Lo que pasa es que también tenía el respaldo de que, no sé, la organización de estos panas de La Papelera tiene hambre. Ajá. Claro, exacto. Me respaldaron, marico, y para sus aniversarios. Cuando yo solté mi primer EP con Fercho, Sarao Fercho, de ahí para allá, los panas me invitaban para todos los eventos con Monsiur. Éramos Monsiur, Fercho y yo, marico. Sarao Monsiur. Y verga, estuvo fino. Pero lo más chimbo, el lugar más chimbo fue, weón, un point, un bar. No, no diga ahí el nombre. No, no, es que ni siquiera me acuerdo el nombre. Era un bar. No tenía nombre. La Bruyera. No tenía nombre, por Urbe. La Bruyera. Ok. Una verga así, marico, de camino de Urbe al Corre 3. Esa vía. Ajá, ya, ya. Marico y... Loco. Y era demasiado rancio porque estábamos nosotros, como el público rapero y los artistas y tal. Y había gente civiles, ¿me entendéis? Sí, civiles. Pero eran borrachos, rancio, marico. En el PC. Maricio, marico, rancio, rancio, papi. Y los más, los más arrechos, los más arrechos, sí. Verga fue, tengo dos. El vivero Tampico, que fue con una banda. Y con majantas, charabas, majantas. En no todos van al cielo, papi. Ah, marico, yo estuve ese día. Marico, a todas estas, a todas estas. Fíjate lo violento que fue esa verga, marico. Yo tenía como ocho años. Diez, once, doce. Marico, yo veía a Adrián, ¿qué? Dos veces por mes, marico. Este marito vivía aquí mi abuela. Y de repente se iba para la casa. Pero empezó a dejar de ir menos para la casa, marico. Yo lo veía dos veces al mes. Claro. No sabía nunca de lo que estaba haciendo este marito. Sí, bueno. Y eso fue así como que fue tres años, marico. Tres años, porque primero fue con Fercho. Después fue con Sound System, los tres. Y después fue con Rap de Lordo, marico. Que fue como Marta Seapú, marico. Y era tanto así, marico. Aniversario, hueón. Charles, marico, Charles fue el director técnico del rap en Maracaibo, papi. Para que estén claros. Marico, era tanto así. La ausencia de Arcai en la casa de Cruzi. Que la mamá de Cruzi le decía, no, mira, él es tu hermano mayor. Y no está porque está de gira y vaina. Y le mostrará la cuenta de Gona en Instagram. Bueno, pasaron dos años, marico. Cruzi creía que Gona era su hermano mayor. Y que no, yo soy pan de rebelión. Pante, pante, pante. ¿Cómo se llama? Pero, vos ibas para los eventos igual, Cruzi. Hay que lo menor. Marito, si yo tenía ocho años. Yo nunca fui para el evento, nunca lo pude ver. Lo vi tocar, mira. La única vez que lo vi tocar fue que Adrián, antes de irse, antes de venirse para Chile, fuimos mi familia, la Eva mía y yo. Y lo vimos fue en un teatro, que no me acuerdo ahorita el nombre. El Bellas Arte. El Bellas Arte. Mamá, te preguntamos los lugares más arrechos y no dijiste el Bellas Arte. Pero para él. Pero es que no fue tan significativo para mí. Yo decía como el lugar más bonito. Yo decía como el lugar más bonito. Al lado del flyer estaba Adrián, Charle. Adrián, Charle, Mociul. Y un verguero de marditas orquesta. Richísima, marico. Y había un verguero de público. La sala estaba llena. Cuando iban a tocar estos panas, se quedaron los que son, ¿me entendés? Entonces no es lo mismo que vos vas a ir para un local y las 30 personas que vas a ir a ver. Pero papi fino, marico. ¿Está bueno ese café, no? ¿Está bueno el café ese? Está rico. Está rico, sí. Fue una movida linda, marico, lo que creamos allá. Y desgraciadamente no nos conocimos nosotros allá. Pero si hubiesen hecho cosas, marico, porque no había recursos, pero estaban las ganas. Yo te hubiera metido al pie, marico, para hablar de claro. Yo sé, papi, pero nos hemos odiado. Por eso que nosotros mantenemos la distancia con vos, marico. Por eso es que no somos tan panas ya, marico. Papi, es que, marico, a mí me sigue Manuel Ángel, marico. Yo no puedo así... Papi, a mí me siguen los videos en Twitter, marico. Yo no puedo hablar con ustedes. Maldición. La negra de High School Musical en Twitter. ¿Viste? Aquí, papi, aquí hay otro tipo de calidad. La esposa del coño co-afro. Ay, ay, ay. Esa es la esposa en la vida real. Will Smith, Will Smith, Will Smith. Will Smith. A la verga. ¡Pah! De cada Pinker Smith. Me encanta tu cachetada. Mira, tu muerte murió en la cámara. ¿Qué opinan ustedes de eso? ¿Qué opinan ustedes de eso? ¿De qué? De lo de Will Smith. ¿El cachetón de Will Smith? Marico, es como que... Para mí reaccionó. O sea, está como mal de una forma, pero de otra forma está bien. Entonces, como que nadie tiene razón. Para mí chismo, marico, porque le vas a meter un cachetón. Sí, marico, no hay respuesta correcta ni incorrecta. Le vas a meter un cachetón, marico. Le espanta a tiburones por la mardita esa que no te quiere, marico. Marico, ve. Y para mí me pareció muy raro porque yo vi hace mucho tiempo un video de Ricky Gervais, que es un comediante o es un director de la comedia. No sé muy bien. Comediante, escritor, director. Papi, el loco, se tiró un ranteo como de 10 minutos, papi. De que no, pa' aquí, estos marditos son unos marditos pedófilos. Todo, ¿qué tal? Y al final digo, pero usted está claro que yo estoy jodiendo, ¿verdad? Y ya, y se bajó. Y todo el mundo... Entonces no era necesario la verga. Lo encuentro yo que no fue necesario, marico. O sea... El cachetón. Bueno, ciertamente, o sea, si, hablando al menos de esa parte de Ricky, es que sí estoy claro de que él mismo dijo, como, marico, ¿por qué me siguen invitando para esta mierda? Porque saben que lo doy rating, porque los gobernadores son una pelación de bola. Y cuando hoy vengo yo, se huele un meme. Brutal. Ahora vamos al rescate en ese. Claro. Y la verdad, él, ahí directamente, si mal no recuerdo, con las personas que más se metió directamente fue con Tom Hanks, que le dijo como, ay, sí, mire, que todo bien, todo bueno, papi, esta industria está podrida. O sea, y después fue con, con, que se metió con Leonardo DiCaprio, que le dijo como que, oiga, vamos a ver si la novia de Leonardo DiCaprio pasa un día a los 20, una verga así. Y es como que se metió así y con Brad Pitt, y fue como que, de resto, lo un poco gente que primero estaba presa, como lo de Herbie Weinstein, y todo ese como gente, y es como... Lo que dijo, lo que dijo de Brad Pitt fue que Once Upon a Time in Hollywood era de DiCaprio, era tan larga que cuando las jevas entraban a vela y salían del cine, ya no te, ya eran demasiado grandes para ser novias de DiCaprio. A él intentaron cancelar, marico, que por transfobos, porque cuando Caitlyn Jenner hizo su transición a Caitlyn Jenner, él hizo un chiste de que no, que haga está Caitlyn Jenner, que quede valiente y vaina, lástima que su transformación no va a cambiar en nada el estereotipo de que las mujeres conducen mal. Entonces le dijeron transfobos, pero el chiste era porque cuando él era Kris Jenner, cuando era hombre, cuando era un blanco, un millonario, él atropelló un coño, marico, y lo mató y salió con plata de eso, marico, ¿sabes? Como tú, ella... Como siempre, don. Claro, entonces él estaba haciendo un chiste, él estaba haciendo un chiste de un blanco millonario que mató un bicho y a punta de dinero salió, salió como si nada. Exacto. Y la gente lo agarró y no, transfobos. Transbobos, transfobos. Si de mi punto de vista es como, o sea, muy buen meme para la historia, es de los mejores momentos de los Óscar en los últimos años, ¿no? Eso hay que estar claro. Real. ¿Cómo se llama? Si estuvo bien o estuvo mal, eso no es mi decisión de nosotros, eso es decisión de que no es ropa de mandar. Si la gente da todo su punto de vista, el coñero de que, no me parece porque, o sí me parece porque, primero, nosotros estamos muy pelabola para dar ese punto de vista. Porque no es que vos estás en el Zambil y veis a alguien que te dice una verga y grita y vos te doy coñazos, te botean unos Óscar, es un peo demasiado maldito para ponerse en posición, uno por Twitter, por ejemplo. Y segundo, yo me hice una mente toda loca, que esa sí es la mía directamente, que dije, Willy, me hice querer salir a este peo, como level dio. Y que no, no estoy más nunca en la academia. Y así que, pero me fui. Como que se joda a propósito. Me fui reventando de la jeta a alguien. Por eso, yo creo que. O era esta o era otra. Yo creo que ya se ganó el numerito ese día y ya. Exacto. Le topó. Y el coño, porque el mismo carajo digo, marico, pero si fue un chiste normal. Y es como que, a mí me sabe mierda. A mí me sabe mierda. Papi, yo soy leyenda, me voy a matar. No sabéis por lo que yo estoy pasando, o sentís, marico. Es que yo siento que eso fue pura, o sea, malla de excusa. Y no fue, pasa que la gente cree que cuando algo es planeado, es planeado por las dos personas. No, es mejor cuando lo planea una sola. Exacto. Y nosotros sabemos, porque obviamente. ¡Sorpresa! Y es como, estábamos claros que Willy Smith sabía que le iban a decir algo de la esposa. Primero, estaba en primera fila. Sí, marico. Son las maricos. Y ahorita el internet ha vuelto loco, marico, de que la esposa es todo, marico. Bueno, salió hablando de María ella, salió hablando diciendo de que ella estuvo forzada a casarse con él, por parte de él. Es una maldita, marico. Fue esta semana, fue esta semana. Sí, marico, pero separate, tenéis plata. ¡No te cuesta, güey! Tenéis plata, marico, tenéis todo, huevón. No sé. Ya, separate, marico, y se evita el peo, huevón. Es que ahí, bueno, bueno, marico. Otra de las teorías, que es que según Dross, esa fue una conspiración, pero yo no creo. Yo creo que sí, porque todo lo que dices es verdad. ¿Sí? Vamos a organizarnos. ¡San, Dross! Claro, marico, todo lo que dices es verdad. Yo le tengo miedo a la gente sombra. Además, y tenéis una sombra otra, güey. Yo también, oíste. Mira, cómo se... Maldito video ahí de Dross, marico. Yo te lo paso, yo te lo paso, Kai. ¿Qué te iba a decir? ¡Fuego! Pero nada, el Willander se lo lanzó, marico, a fuego. Es como... Mira, le voy a hacer una pregunta muy frita. Díselo. Frita, frita. O sea, ayer estuve viendo la UFC a fuego, ¿no? Fue una noche espectacular para mí. Dos de tres, porque, ajá, ganaron dos personas. Tío, yo tengo un tuite, mardito, y que... ¡Go, Piera! Marico, o sea, coño de Maracaibo. Es más, persona que está viendo esta verga, ¿te gusta o no la UFC? Hay una mardita jeva que está a fuegote en la UFC. Papi, lleva ocho. Ocho, ocho, cero, coño de tu madre. Estoy re estiado. Ocho, ocho, cero. Ocho a cero, Piera, mamacuevo. La fiera, Piera. Literal. Y es como, ayer reventó, reventó. Estuvo cerrada la pelea, pero estuvo buena. Sí, tuvo cerrada. Pero yo me hice una mente, yo me hice una mente, ¿me entendés? Es que fue un octágono, marico. Además, ¿viste? ¿Cómo se llama? Esto es pregunto para ustedes, porque simplemente estaba frito y la anoté. Si a ustedes les toca entrar, no sé si ustedes saben de boxeo o UFC, no importa. Pero si a ustedes les toca entrar a cada uno, porque los dos cantan como unos pargos, a un octágono, un cuadrilátero, ¿con quién entrarían? Aquí la pregunta tiene una doble vuelta. A matarse. Si ustedes son los boxeadores. No, no, no. ¿Vos sí cuándo entras? Que si Lil Wayne con Pacquiao, una verga así rara, ¿sí me entendés? O con Mayweather. O sea, si a ustedes les tocaría pelear, ¿qué rapero o qué músico estaría atrás de ustedes cantando? O, si a ustedes les gusta un peleador, porque no pongo la pregunta, porque no todo el mundo sabe de peleadores, ¿a quién les gustaría entrar ustedes? O sea, tipo, no, papi, yo quiero entrar con Canelo. O quiero que yo vaya a pelear y entro con Lil Wayne. Verga, estaría bueno entrar con Lil Wayne. Verga, yo, papi, yo... Ya ha pasado. Re poco de todo ese peor de la pelea. Pregunta, papi. Pero, papi, si estoy con Floyd, tengo plata. No, me voy a... Papi, yo voy a entrar con Floyd. Sí, como por el cloud. Por el cloud, papi. Yo entro con ese maldito. Y si yo elegir a rapero o a un artista, bueno, sí, un rapero, rapero. Venga, marico, mi día primero. Papi con Nengo Flow. ¡Nengo, tío! Papi, Nengo Flow, Apache y a esa rock. Esa Rocky. Con el hijo, con el hijo. Con el hijo de pequeña, papi. Con el hijo bañan oro. Pero porque mi rapero favorito gringo, ¿me entiendes? Ganga, papi. Ya después de que estamos todos coñaseados, papi, una foto, dale. Claro, exacto. Normal. Vos cruces. Sí, yo creo que sería eso. Igual, igual. Entran los dos. Ya está. Sí, a coñazo con esa rock. Y el coño hace unas poses así y nos mata con su estilo. Ajá, pero mejor. Nos mata con sus promes. Si a ustedes dos les gusta, les toca pelear en el octágono. No. O sea, los dos directamente. Uno, coñazo hermano, un octágono. Chill. Rodilla en la jeta. ¿Con quién entraría cada uno? Maldición. Un solo rojo. Un coñazo limpio. O sea, no de boxeo, de UFC. Pero para yo, que me acompañen. Claro, claro. O contra alguien. No, no, no. ¿O contra alguien? No, no. No para uno. La contra alguien viene después. Ok. Como te digo, marico, entraría que me acompañe, papi, ñengo, flow. Uno solo, uno solo. Uno solo. ¿Uno solo? Uno solo. Desnudo. Santa Flow. Ah, desnudo. No, desnudo. Es que es muy difícil. Gucci Mane, marico, que está todo cuadrado. Oh, marico. Verga, bueno, entraría con... Con A$AP, marico. Con A$AP Rocky, vos con Pretty Flaco. Papi, demasiado estilo ese maldito. Lo amo, marico. Pretty Flaco, Jory. Va, pues. Tired back, nigga. El band. Papi, yo... ¿Con qué raperos? Con John P. No, marico. Arriba, arriba, ya. Papi, yo creo... Con Jolín. De raperos kiluos, yo creo que sí, Gucci Mane. Marico, para intimidar, papi. Claro. ¿Entendéis? Entra ahí con A$AP. Así todo tatuado. Abrazándome a mí, haciéndome así en el pecho. Como que, papi, este... Papi, este es el gallo. Este es mi caballo, papi. Tiene la escuela, tiene la escuela. Y ya directamente, con otro rapero. A tocar a pelear. O sea, flow mismo peso, ¿me entendés? Es la misma vuelta, pero... Flow mismo peso. Es decir, alguien que uno diga... Ah, yo me puedo entrar a coñazo... Porque yo no me voy a entrar a coñazo con Dre. Con Rick Ross. Yo me puedo entrar a coñazo con Eminem, por ejemplo. Maldísimo, hermano. Maldito de Rick, va a ver. Me encantaría que hay más coñazo. Papi con pande. Verga, marico. Verga, yo también. Yo también. Verga, marico. Yo también. No tengo una en contra, pero ese maldito habla y me da re chera, marico. O sea, que esté listo. De paro, a ver. Lo que tiene en contra es cuando hable. Nada más. Nada más cuando, maldito, no me digáis nada. No digáis nada. No habléis. Y yo me daría con Ian Dior porque se ve que no pega coñazo igual que yo. Somos dos videos así, ¿me entiendes? Puedes preguntarme a mí, preguntarme a mí. Ajá, Josué, ¿qué pensáis vos? Preguntame a mí. ¿Pero cuál? ¿Con qué rapero me entró? Te voy a hacer la misma pregunta. La primera, ¿con quién entrarías? Vos vas a pelear con X personas y alguien tiene que estar rapido atrás tuyo. Uno solo. Bueno, Arcano. ¿Contra quién pelearías? Lo voy a decir aquí mismo. Contra Carlitos Palmera. Ok, pendiente, pendiente. Bueno, papi. Salamos al Goldie. Viene por la teca, papi. Viene por la teca. Papi, estábamos a Carlitos Palmera. Venga, por ahí se viene una sorpresa con Carlitos, huevón. Sí. Eso es cierto. Eso es cierto. La UFC, la UFC. No. No, 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 no. Vamos a aparecer en la UFC con Charlie Palmer. Venga, te imaginas. Así como... Te imaginas. Como Anuel. Vimos nosotros, papitos barrigones, aceitados. Y abrazase a vosase. Acá en los acoñatos. Al chocase la barbata que eche chifo. Activo. Bueno, pero ¿vos sos peleadores? ¿De algunos? ¿Qué te guste? ¿Alguno? Así sea Canelo, que es el más conocido. Los famosos. Canelo, Magregos. ¿A quién le cantarías? ¿A quién le cantarías? ¿A quién le cantarías? Entrando al... Pero puede ser la historia. Que esté vivo. ¿Qué te haría? Bueno, sí, la historia. ¿Mohamed Alistair? Yo creo que sería Tyson. Con Tyson. Pero con la oreja mordida o con la oreja normal. Con la oreja mordida, oreja mordida. Papi, no, mira. Esto lo que vas a hacer. Vos entras ahí. Así. Empezás y te lanzás ahí. Pero papi, un drill así. Todo maldito. Y mientras que estás así, Tyson te agarra y te arranca la oreja. Vos seguís cantando. Normal. Terminás el evento. Normal. ¿Vos sabés quién entró con Lil Wayne? Que hablar ahorita de que entras con Lil Wayne y tal. El argentino, el chino no sé qué vaina. Chino Maidana. Chino Maidana. ¿Qué? ¿Qué? Sí. Es más, Chino Maidana casi se entra coñazo con Justin Bieber. Ah, no, sí. Eso lo tenía claro. Porque el hecho de ese cuento... Ahí sí, ahí sí está perdiendo duro Justin. Eso está bien. A ver, el hecho de ese cuento una vez que fue a visitar a Coscu en stream. El hecho de ese cuento. Oye, cuando se nos dio así. Marricionoma, que lo iba a poner otra vez. Baby, baby, baby. Bueno, y el elegante, el elegante que se iba a caer a coñazo con no sé quién. No, no, marico. El elegante tiene un video, marico. O sea, es que el elegante es barriotero, marico. Claro, turro. Y el tipo se iba a pelear con un tipo en la calle y lo grabaron. Y el tipo se quitó la cadena y le dio un cadenazo así en la jeta. Y sonó y que... En el video. Esa gente tuvo... Mira, tengo otra pregunta, tengo otra pregunta. Venga, venga. Esta es la última. Que se me ocurra, ¿no? Después vamos y hablamos de Mercolansias. ¿Cómo se llama? En este momento... Menos de los arreglo. No, y hay que hacer un evento en el Zulai. ¿No? En el Zulia. A fuego. No directamente a Mercolansias. En el Zulia. Pero un evento masivo. No te estoy diciendo un bar. Un masivo, ¿me entendéis? 10 mil, 15 mil, 30 mil personas. O sea, ¿dónde le gustaría hacerlo? Y ¿con cuál gaitero? ¿Con cuál gaitero? Claro. Ah, no vayas a un gaitero afuera. Me va a lanzar esa. Verga, marico. La ni en la Plaza del Toro y todo, marico. Con el Pachencho. Claro, claro. Ahí cabe. Y puro matarlo en arte. Y puro matarlo en arte a fuego. Sería lo propio, marico. Puro matarlo en arte. Y papi, BHG. ¿Qué es eso? BHG. BHG. Marico, pensé que me estaba diciendo un lugar. Y yo, bueno, ¿pero qué lugar es ese, chicos? Se inventó un lugar. Marico, lo hago en terrazas de Lagomol. Mierda. Eso no existe, marico. No hay ni idea. Por eso mismo. En Galería Rufo, marico. Ajá, y vos cruces porque no van a ser el mismo evento. No, yo diría, marico, el mismo Pachencho. Yo creo que sería desaprovechar la oportunidad si no lo hacemos ahí, marico. Obviamente, si Venezuela está arreglada, yo estoy pensando que el Pachencho, verga, lo condicionaron para que entreguen. O sea, verga, ahorita es un vertedero de desperdicios tóxicos. Un pedazo de nada, marico. Papi, Luis. Es un error en la realidad, la mierda esa. Marico, Luis y yo vimos a Juanes en el Pachencho. Marico, fue... Papi, un evento de 27 paredes. Porque eso fue como en el 2007, Venezuela estaba haciendo mierda apenas, otra vez. Después de tantos siglos, ¿no? Pero, marico, un evento cachuvo, unas luces, una amartición, una organización de puta, puta madre. Yo digo, verga, marico, ¿cómo se pueden hacer masivos en el Zulia? Y fue Juanes, tampoco es como que el coño más que todo el mundo o lo que sea. Y en ese momento ni siquiera era como que la camisa negra. Ya habían pasado años esa canción. Sí, ya habían pasado años. Era gente que le gustaba en general y listo. Pero, marico, que arrecho. Marico, es que... Entonces, una vaina, ayer en Maracaibo, yo me enteré de una vez que fueron Yejo y Dálmata a una fiesta en el Creole, papi. Ah, sí. Es que tiene sentido. Eso habrá pasado mucho. Venezuela era una plaza más importante y había mucho dinero. Marico, qué absurdo, mamahuevo. Y había mucho dinero. Que no se haya enterado nadie. Marico... Y una fiesta privada, papi, había Lucas, ¿me entendés? Y ya nadie llevaba reggaetoneros, además, marico. Marico, el hermano de una amiga mía en el 2017... No, en el 2017 fue antes de irme de allá. Marico, hicieron unos 15 años una coñita y se llevó a Justin Kieler. ¡Maregando! A Justin Kieler le gusta Venezuela. Porque se peló en Colombia al principio. Subió una foto con una marita cachapa de tamaño del huevo mío gigante. Y una arepa así toda ajetona. Y fue como, vos no te vas a comer todo eso. Te voy a pedir, por favor. Gritoncita, gritoncita. La gritona, la gritona. La ajetona, la ajetona. La ajetona, esa que vendí en Super Arepa, una verga así. Mardicio de Super Arepa, hermano. Mardicio. Debloqueate un recuerdo, papi. Mardicio. El Super Arepa. El logo de la maldición esa era una arepa con capa y verga. No, ese era Megarepa. Con unos interiores. Megarepa. Era esa. Papi. Los mejores pasajones. Ese era el que estaba detrás de la Mercedes. Y había uno ahí en... Ahí en... En todo Fuerza Armada. ¿Cómo se llama? En... North Center. En North Center. Papi, la vuelta era esa. Mira, vos pedías una ajetona. Eh, compadre. La ajetona. Y la ajetona. Y la ajetona viuda. Un arepito a su lado. Y te reventaba dos arepas. Pasaba una solita ahí. Pasaba una sola. Claro. Me la vas a cobrar, mardito. Me la vas a cobrar. Por si te avergas, mardito. Así era. Como la de... Y miraba para arriba así. Un mardito... Un guachi manquilujo así con un escopeto aquí. Cuidando Arepa, papi. Caminando en círculos con un cigarros. Cuidando Arepa, papi. Cuidando las Arepa. Una pregunta, Arcai Cruces. Pollo en Brasa favorito. ¿Qué va a ir? ¿Cómo? De Maracaibo, claro. Pollo en Brasa favorito. ¿Rapero favorito de Maracaibo? Pollo en Brasa favorito. Yo lo tengo claro. Unos argentinos que estaban por... Pollo en Brasa. Papi, 3H. 3H. Pollo en Brasa. El de Coquivaco, hermano. El de Bellavista. El del Pollo. Claro, claro. El Pollo. El que quedaba al lado de una alcantarilla de una cloaca. Papi ese, por el... Y salió el Pollo Oloroso. Marico, exquisito, por... Eso quedaba al final de Bellavista antes de llegar a la Plaza del Ángel. ¿Están claros? Ah, ya, ya, estoy claro, estoy claro. Claro, ese era. Marico. Sí, sí, sí. Exquisito, papi. Exquisito, exquisito. Yo siempre me voy a decir, obviamente, el popular Pollo porque era como que el McDonald's de los Pollo en Brasa de Maracayo. Marico, el Pollo era bueno. El McDonald's de los Pollo. Papi, esos eran unos peruanos, ellos eran peruanos. Claro, Marico, somos papás. Bueno, son, si está todavía. Eh, ¿cómo se llamaba los chilenos, Marico? A los chilenos. Dios me diante ya no son peruanos, Marico. ¿Cómo se llama? Los peruanos cocinas exquisitos, Marico. Pero te voy a decir algo, yo no he probado, hasta que lo probé, obviamente, después de muchos años, el que estaba en North Center. Y lo que más me gustó era que el carajo tenía como una brocha, un pincel gigante de tela de cuero. Para mantecar el pollo. Con chimichurri. No, no, con salsa de ajo. Con ajo y verga así. Y le entraba látigo ese pollo. Chapla, chapla, chapla. Con mil durix. Y cuando probé esa verga fue una locura. Tres manos de pintura. Marico, de salsa de ajo. Marico, se le hizo un papi un haguei en la jeta, ¿viste? Se le hizo un papi un haguei en la jeta, ¿viste? Un haguei. Y probaron, no sé, hablando de comida, papi, yo soy enfermo para comida, Marico. El ABC de arrochino. El verga, el arrochino. El verga, el abc. Era sucio, a veces malo. A veces con cucarachas, a veces no. A veces no. A veces con culebra, ¿viste? El patalo. Pero, ¿por qué fue que lo demandaron? Como diez veces, Marico, por higiene. O sea, esa verga se cerró y abrió como diez veces, en verdad. Exacto. Y la gente volvió ahí, Marico, a pesar de que se sabía, volvió ahí. Mira, mi mamá me está diciendo que desde que era ya coñita, el ABC lo están cerrando cada dos semanas. Exactamente. Desde que era coñita. Marico, si mi mamá me dijo una vez que abrió un arrochino, papi, y consiguió una araña así brillante, moviéndose, papi. ¡Maldición! Y huevón enfermo, Marico, ¿qué te pasa? ¿Se la coñó o no? No, Marico, se fue en waffles. Ah, no, verga. Se fue en waffles. O sea, que se ahogó. Se ahogó la araña. No, la cucaracha se murió, papi. Ajá, decíte el point, pues. Decíte el point. El point, papi. Los patacones gratinados de qué pincho. Venga, yo no tuve la dicha. Yo no tuve la dicha de cobrar ahí. Yo tengo una mini historia, ¿no? Yo una vez fui. Yo no soy una persona que como mucho. Pero yo una vez fui con una exnovia que tenía. Fuimos a la familia, a la verga, tal, tal. Y yo pido un patacón gratinado, sin problema. Cuando me traen la maldición esa. Marico, era como... O sea, dos veces mi cabeza. Dos veces mi cabeza, pero sin problema. Y yo me pongo... Vos sabés, Dani, sabés. Las instrucciones, la verga. Para ver por dónde entrale. Exacto. A ver por dónde le metes. Marico. Y lo bueno es que te daban unos... O sea, unos cubiertos... ¿Qué ha sonado? No de papel. ¿Cómo así, papi? Para ver, para ver. Para verte, para verte. Uh. Uh. Bueno. Y, marico, yo de la nada empecé a comer. De lo que me encuentran la cabeza, verga. Mardición. Es que llegué a dormir. Menos mal que no me monté en el mardito bus desgraciado ese. Porque... Lo vuelvo a pintar, marico. Si no era como amarillo. Lo dejo unos amarillos gratinados todo maduros. Mira, Arca, y decime algo. Decíle algo. Por favor, decíle algo ya. Vamos a hablar de rap de Maracaibo. Rap de la ciudad. Estamos hablando de la verdadera... Sí, porque chamo rapero. Ese es el problema. De las verdaderas entrañas de la cultura hip-hop maravina. Maravina. Ok. Te voy a nombrar... Van a ser dos personajes. Entonces, cuando termine esta pregunta, voy a seguir con la otra. Primer personaje. Frantasma. Alame del frantasma. Francisco, te amamos, brother. Te amamos, mamá, huevo. Marico, ya vaya ahí. Dale, dale, dale. Marico, Francisco. Francisco es el primer brother. O sea... Fíjate que para el 2014, para el 2015, ya Francisco sabía quién era Nati Peluso, por ejemplo. Con eso te estoy diciendo demasiado, marico. O sea, era un artista demasiado, con demasiado conocimiento del beta, marico. El tipo, papi, es un artista de la puta madre. No sabemos por qué no está haciendo cosas, no estamos muy en contacto con él tampoco. Tampoco, estamos hablando poco. Pero lo ama. Está para allá como... Chucho, ya para Amsterdam. Está en otros idiomas. Nos enviaron mensajes y no lo llegan. Ahorita está en otros idiomas, marico, ya. Literal. Sí, marico. Marico, yo conocí a Frank. Y disculpa, Frank, que te vaya a echar al ruedo, pero vos sí igual de borracho que yo. Papi, tira boca abajo con una botella de bajos cero. Hecho cebillo, marico. Clásico, clásico. El pana estudiaba en el mismo colegio que un vecino mío. Y yo para ese tiempo, papi, yo canté reggaetón. Como tres años. Y cuando yo lo conozco a él... O sea, que si podía hacerlo con un gaitero. ¿Ah? Si podía hacerlo con un gaitero. No era para que te pusieras así. Papi, claro que sí. Y ahí dijo, yo conozco al pana y marico, a los meses, a los meses nos encontramos con otros amigos en común. Y me dice, verga, vos sos el amigo de tu vecino, ¿qué tal? Marico, y vivíamos súper cerca. Él vive en las playitas. Sí, claro. Luego, él me dice, vení para la casa, vamos a grabarte un tema. Marico, y él me grabó mi primer tema de rap, marico, que se llama Moriré. Y eso todavía está por ahí. Y eso todavía está por ahí, marico. Ya el pana en ese momento ya tiraba barra como tú te sacarías el ojo por tener otro hueco puta. No sé, marico. El tipo estaba... Sí, no, Francisco, yo creo que más que nosotros, marico, Francisco puede dar mil quinientas veces más lo que cualquier rapero maravino puede dar. Y para mí, y lo dice mucha gente, marico, Fran sería el rapero más grande de Maracaibo si se lo proponen, marico. Así real. Esto es una invitación, Francisco. Es una invitación. Agárrala indirecta, marito. Maldito. ¿Estás escuchando, marito? ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Que tiene el soundcloud activo, pero no sube ni un marito. Te pregunto. Te pregunto para mi fantasma, marico, porque para mi fantasma fue el primer, marico, el primer rapero maracucho transgresor. Realmente transgresor. Sí, marico, sí. Él no hace rap, pero hace rap. ¿Me entiendes? Y porque a mi cojones, marico, yo lo voy a decir. La mayoría de los raperos maracuchos hacían el rap más básico que existe. Y eso es así. Algunos sonaban mejor que otros, otros no, pero marico, era rap sobre hago rap, marico. Sí, marico, sí. Que rapero es un rap tradicional. Y que fantasma. Voy a buscar la agüita yo. Ajá, yo te escucho. Marico, fantasma dejó como en el colectivo imaginario de ciertas personas, marico, la memoria del de, marico, que bola, fantasma, lo que hacía fantasma. Ya hacía unas vainas, marico, con conceptos. Ya tenía unas referencias, marico, que no usaban los raperos en ese entonces. Marico, la portada de su disco era como el espante rosado. Y hay muchos panas, marico, que le podéis preguntar por fantasma, marico. Y es eso, le va a tocar una fibra, marico, porque es un personaje. Pero me gusta, me gusta. Marico, es un personaje de la verdad de la música maravilla de Nacio Barrecho. Y que vea el podcast y que agarra la indirecta, marico, tiene que hacer música, bro. Pero eso no es indirecta, marico. Eso no es una maldita directa. Pero, Martito, fantasma, hace música, Martito. Hablando de pokémones legendarios, marico, de la cultura maravilla y del personaje mítico. Esto supongo que tengo que esperar que vuelva Arcai, porque es el que me puede... Dímelo, dímelo, dímelo. A Fiantama lo conocíamos por lo mismo, por la playita, porque si iba para allá para el Rosalá jugaba fútbol. Papi, sí, porque al menos Buseo es un poquito más joven. Con Rapino. ¿Ustedes conocen a Rapino? Que se la mantenía también con Fran. A Rapino, claro. Marico, tremenda jugadora. Marico, Rapino, fantasma y Freddy se la mantenían jugando fútbolito y en el Rosalá en la casa. Pero, bueno, te hago esta pregunta. Era Freddy, Rapino, Fran y Marco. Marco Ramírez. Mira. Zaglacra. Marico. ¿Qué pasa con Zaglacra? ¿Por qué existe Zaglacra? ¿Por qué existe Zaglacra? Contabo como yo sé de él. Yo no sé si existe Zaglacra. Papi, Zaglacra es la persona con menos características artísticas que vas a ver en tu vida. A todas estas, marico. Nosotros podemos agarrar un bus y llegar a la casa de Zaglacra, weón. El pana vive aquí. Está acá. ¿Entendéis? Ya hemos trabajado juntos, han venido para acá. El disco de Adrián. El disco de Adrián, el último. Tiene todas las pistas de Zaglacra, todas, marico. No, sí. Ese y el anterior, un EP que saqué, marico. Zaglacra, weón, es un erudito musical, papi. De verdad que sí, marico. Ese pana vivía al otro extremo de Maracaibo. Nosotros en el norte, no en el norte bonito. Y él vivía en, marico, en el bajo. El sillón, el sillón, el callao. Mamá Huevo, en el bajo. En el, marico, le digo que es Zaglacra del bajo, marico. El Zaglacra del bajo. Marico y el pana, un día me dice, charles, papi, vamos a armar un evento en DOP. Somos nosotros los que vamos a rapear y vamos a traernos a Zaglacra, que hizo la versión del himno nacional venezolano en trap. Sí, porque por cierto, eso se usó cuando salió la ropita de escuela de nada, creo. Que ellos mostraban como un trap antes de empezar el podcast, que tenía como un trap del himno, de Gloria al Bravo Pueblo, tal. Era de él, marico. El pana, el pana le hace la, 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 la banda sonora. A Dross, a Dross. Eso es lo que iba a decir, marico. Que la, que yo veía a Zaglacra en el inquieto de los de Jogito. Nosotros llevamos, charles y yo llevamos al piso ocho para Maracaibo, como en el 2017. Y ellos se quedaron en mi casa, marico. Estaba ocho, estaba Freddy. Sí, yo fui para ese evento, marico. Yo fui para ese evento. Estáis claro, eventazo, marico. Estaba Irene, antes de ser Irene Pelusa, con todo este peor nuevo. Papi, y yo les digo a los muchachos, venga, vamos a estar nosotros, van a rapear ustedes, fulanito, fulanito. Y el Zaglacra, papi, Freddy, Vestalón, Sarao Vestalón, te queremos mucho, papi. El pana casi se arrodilla a llorar. Porque iba a estar en la emoción. Y dice, es la emoción, papi, el Zaglacra, mamá, huevo, el Zaglacra. Nosotros abrimos los toques con el himno nacional en trap de él, que no sé qué más que tal. Y me dice, presentámoslo, por favor. Marico, cuando yo llego allá. Ah, ¿quién es? ¿Quién es? Papi, ese maldito guajinito que está ahí, mira. Papi se acercó, marico se acercó y el pana creó, de ahí para allá fue como empezó a mostrarse más. También gracias a Charles, marico, que le dio un apoyo a Rechísimo. Charles era el factor motivacional de nosotros, marico. Y nos ayudó, nos dio mucha confianza. Ah, se habían quedado pegados. Nos dio mucha confianza para mostrarnos, marico. Para decir, vamos a hacer esto para que nos vean. Y Zaglacra estuvo en ese momento, marico, que lo hicimos muy real. Zaglacra en el combo por siempre. Yo he escuchado a Willy, marico, decir que quiere entrevistar a Zaglacra porque le parece un personaje demasiado misterioso. Y efectivamente lo es, marico. Fue un bicho que de la nada apareció en la escena, marico, y le produjo a muchos de los raperos más arrechos de Venezuela. Creo que... Marico, está en el nuevo álbum de comida para llevar, bro. Marico, creo que le llegó a producir a... A Fainest Record, marico. A la gente de Choclo. Ah, sí, marico. Creo que estuve involucrado ahí en cosas. Y, marico, yo, el momento mío de conocer al Zaglacra fue mi época de obsesión con el Vaporwave, que él hacía que si Maracrae, que él hacía Maracrae, Marico, Zaglacra, Zaglacra fue. Y yo dije, marico... Marico, había un verguero de páginas porque el Vaporwave más que una música, marico, es una estética, ¿no? El Vaporwave. Sí. Es una estética. Claro. Más que un género musical, ¿no? No, sí, sí, era música. Era todo, era movimiento. Sí, marico. ¡Era un estilo de vida! Pero había un verguero de páginas, marico, de memes, que ya hacían las vainas Vaporwave. Entonces, los carajitos de internet, como, no sé, vos y yo, Zaglacra, en ese momento, ya nosotros sabemos que éramos el Vaporwave. Claro. Pero no, pero no sabíamos si eso existía como musicalmente ahí en Maracaibo, marico. A lo que yo descubro el Zaglacra, marico, te estoy hablando que yo tenía 14 años. Y yo me meto en SoundCloud como todos los días, a las 8, a las 8, a las 8, a las 8, a las 150 millones de reproducciones. ¡A la verga! Papi. ¿Qué te pasa, marico? Y yo me volví loco con ese mardito, marico. Sí, marico. Papi, cuando yo descubrí los Vaporwave del Zaglacra, eso fue como que si yo hubiera visto, marico, flotar a una estatuilla de la Virgen. Marico, yo me tiré de rodillas a llorar así. Marico, oro, mamá, huevo. Oro. ¿Vos sabés la aparición de la Virgen de Fátima en Portugal? Así, marico. Lloraste aceite, claro. Exactamente. Muro aceite, así. Marico, papi. El pana... Bueno, hemos tenido la dicha, o yo he tenido más que José Andrés, más que Cruz y la dicha de compartir y aprender. Más que yo demostrar o decir o dar. No, marico. Yo estuve con todos estos panas, con Charles, con Frank, con el Zaglacra, con Fercho, marico. Es, papi, recibiendo información, marico. Y hoy día me sirve mucho, bueno, porque ahora estoy produciendo. Claro. Le produzco a Cruz y le produzco cosas a Sanro. Me produzco casi todo lo mío, conjunto con la clica, marico, o tropeo. De verdad que yo, conocerlo a ellos, edito mis videos, casi todo, conjunto con Luchi. Cuando es una vaina más grande, Luchi toma la bola, papi, ayúdame aquí, que no llego. Pero si yo no hubiese podido como aceptar tantas cosas que me querían enseñar de verdad, marico. Yo no estaría siendo tan autosuficiente hoy, ¿me entendéis? Entonces, marico, Sara para los hermanos, Charles, Frank, Ragamillo, Dan Leng, Charles, Nelson, el Zaglacra, weón. Son papis bestias y ojalá se ganen la vida de la mierda que les gusta hacer. Amén. Porque son buenos, weón. A mí es como en espíritu, marico. No sé cómo decirlo, en vibra, en esencia. Vega, marico, me evoca mucho a Zaglacra también. A mí, sí. Marico, es que el Vega, el Vega está haciendo, no sé, yo tengo muchas, bueno, a todas estas, un saludo para Jorge, para el Zaglacra. Marico, te queremos hablar aquí, para Tone, y para la Mundaray. Te quiero, Vega. Mamá, weón, el tipo está muy inspirado en muchas vainas, Dark, Dark Trap, marico. Y en Maracaibo, en Maracaibo no hay nada, marico. En Maracaibo no existe eso. Entonces, que salga este brother, marico, Saint-Vega, y que diga, papi, yo hago esto. Pan, Tesla. Pan, eh, eh. Ya mete Kudasai. Ya mete Kudasai, del marico que habla, y bueno, ¿me entendéis? Grandes artistas, marico, me gusta mucho ese nombre, Saint-Vega. Ya mete Kudasai, pa. Que, por cierto, el maldito de Sanro no sabe esto, ¿no? Pero yo, en mi rebuscadera de música, marico, porque yo fui burda de nerd, en el, ¿qué pasó? La botella. Yo fui burda de nerd, marico, con el rap, y hasta el día de hoy es así, marico, y por eso conozco lo que conozco. Yo conocí a Sanro. San Romero, pesadilla, ve por güey. Claro, junio 2020. Bueno, y esto es lo que vos no sabéis, marico, que yo me inspiré, un verguero, o sea, sentí que me hablaste, brother, ¿sí me entendéis? Yo no, yo no hubiera sido esto que soy, marico, ahorita, si no hubiera existido alguien como vos, marico. De verdad. Así te lo voy a decir, papi. Así te lo voy a decir, vieron. No hubiese sido chileno, sino así por vos, marico. Ya, por malo. No, y así, te lo digo con todo el... Decíselo, 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 más, decíselo otra vez. ¡Maldito! Eso, eso, eso. Coño, marico, ¿no? ¿Qué por dos? Sí, marico. Sí, marico. Yo voy a lanzar una pista y aquí cada uno va a improvisar, a ver quién batalla mejor. Oh my God. Oh my God. Me doy el lujo de la pista que sea, donde sea, como sea, con quien sea. Cuando sea. Fue y se la crea, o sea. O sea. La rapea más que yo, quien tiene lírica más fea, solfea, solfea. Bueno, reclaman derechos autores. ¡Oh, tumbao! ¡Oh, tumbao! Papi, le hablo. No jueguen, venga, tú más episodio. No, es algo que pasó. Papi, Vudú, no quita 100 dólares. Es que no tenemos. 200 dólares al mes, porque Vudú, creyendo que no lo está cobrando 13. No, no. Eso pasó. No lo está cobrando 13, yo sé. Pero una pregunta. Yo siento que la esencia, esta esencia que tenemos todos, ¿no? Que es medio, medio punketa, o no sé cómo decirlo, marico, pero no sabe el culo, marico, seguir una regla, una vaina. Y yo creo que esto lo hemos creado entre todos, marico. Como que el sarro puso la primera parte y yo dije, maldición, le quiero meter así. Sí, ¿sí me entendéis? Yo soy una persona que no vamos a hacer un disco con puros temas inservibles, marico. Y tampoco somos el tipo de artistas, nosotros, todo el combo de... No, nosotros somos únicos, porque estamos claros que toda mierda existe. Así, toda mierda, toda mierda, marico. La cosa es la regla. Ahorita hay 15 personas haciendo esta misma entrevista que nosotros, así, con sus palas, ¿verdad? No, 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 papi. Es que no, no. Primero que nada, vamos a calmarnos, ¿sí? Porque nadie tiene ese marito fondo de Windows y aquí, y además, somos únicos podcast de Maracaibo. Eso es todo lo que te voy a decir. Claro que sí. Entonces... Hay otro, hay otro, pero literal es un mucho, marico. Bueno, shout-out a la... En medio podcast, en medio podcast. No, pero activo, ya no sé, pero igual, papi, fondo de Windows. Y además, tenés el matriciano otra. ¿Entendés? ¿Qué estás diciendo ahí? El matriciano y al amigo Fernandito KitKat, te llamamos a muy un bico. Y el mercado. ¿Cómo es el mercado ese que... ¿Qué tienen ustedes, los altos? El mercado es alico, papi. Ese es de nuestro barrio, mamagüevo. Por eso, por eso que no me acuerdo el nombre. Lo tenés al lado. El mercado es alico. Arcai mira para la derecha. Si Arcai mira para la derecha... Compra. Compra. Y si Cruz si mira para la izquierda, se toma una birra. En el matriciano. En la izquierda. No, a Javi. Por favor, Marico. Directamente, exactamente. Qué rico, Marico. Mirá, una pregunta. Ok, en toda verga de arte, siempre hay algo que hay... Alguien le sale mejor una cosa, pero le gusta más hacer otra. No de bola. ¿Qué tipo? Al menos en el rap hay gente que le gusta escribir, gente que le gusta rapear directamente, cantar y ya. Y hay gente que le gusta producir o hay gente que le gusta hasta el artistaje, que también es válido. O sea, al menos, ¿cuál de todas esas sienten ustedes que es como que la que más les fluye y la que más les gusta, que no es la misma? ¿No? Directamente. Hay gente que coge más por el culo, pero le gusta más por el huevo. O sea... O sea... Marico, yo siento... A mí me gusta mucho. Bailar. Y bueno, vos sabés, Ajax y Proc, ¿verdad? Claro. Proc sacó un disco y todos los videos al final del video dicen dirigido por Adrián Pedrosa, o sea, el pana. ¿Me entendéis? A mí me gusta mucho involucrarme que sí en la... ¿Te gusta? Sí, marico, a mí me gusta involucrarme en otro punto muy lejos, marico, con los videos. Me gusta un verguero porque hay un verguero de videos que son igualitos, marico. Hay un verguero de videos, marico, se gasta un poco de plata. Eso da igual. ¿Me entendéis? Y no es necesario, marico. Mira a Brock Hanton. Marito Brock Hanton hace un video. Sí. Y es... Papi, destruyendo una casa o en un set con que gastaron 100 dólares. Papi, vamos a alquilar el set este una hora, vamos a agarrar un espejo y el set es todo blanco y el espejo lo vamos a voltear así y ya. ¿Entendéis? Esa es una de las cosas que tal vez vacilo, que también incluso he aprendido mucho del mismo WhatsApp Rocky, que es como que es un carajo que está súper montado, tiene bastante billete y brutal, pero nunca... O sea, ese marico desde el principio nunca hice el popular video como un fondo blanco, una verguia, unas carajas bailando en el culo, pero un video tras otro es más frito que el otro, porque incluso... Sí, marico. Y por eso es que es lo que es. El de Lord Pretty Flacco Yori también es como medio frito y es un fondo normal, ¿me entendéis? Marico. El de Lamborghini High. El de Lamborghini High también. Lamborghini High, brother. No, y el SD, marico. El SD también es bueno. Marico. El tema que tiene con... White for the Night. White for the... Pero ese no está tan frito. Eso es lo que se ve cachudo. Se revuelta, marico. Mira, por ejemplo, el de Praise the Lord, o sea, la idea es... Coño, huevón. Marico, esos coños se llaman. Esos coños, yo no sé si vos viste Potato Salad. Claro, claro, claro. De Tyler Conheza. Es que eso lo quiero decir. Marico, esos coños, ves, los mismos coños que hicieron el video de Potato Salad. Sí. Que es un maldito video raro y feo. Hicieron Praise the Lord, ¿me entendéis? Que son... ¿Cómo se llaman? Auge. A-W-G-E. Ajá. Sí. Papi, son unas malditas bestias, marico. Son unos... O sea, brother, es increíble, marico. Papi, es una visión. Ellos sacaron un video. Sí, la visión, loco. Ellos sacaron un video en estos días con la compañía de A$AP Ant. Ajá. Con A$AP Rocky. Papi, el video es una verga que se ve... Como si te hubieras metido un papel, marico, literal. Se ven punticos así en la pantalla, en la ropa de la gente. Yo no sé si te dejan consumir esas cosas malas. No, no, no. Yo no sé cómo... ¿Cómo se verá eso, marico? No, no. Pero bueno, ¿cómo se llama? A menos que decides... No, para poner ejemplos, rapito. El otro que... Este... Conceptos en todo lo que hace, videos desde que salió Tyler Decatur. Ah, no, por eso que son vanos, marico. Marisco. Marisco. O sea, por eso que son vanos. No, 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 no. Por fuera. O sea, te... ¿Cómo se llama? Te amplifico la razón. Sí, no, por eso. Yo quiero que haga paz. O sea, si no ponemos... ¿Te lo multiplico por mil? A veces decías, verga, siento que si le he hecho demasiada bola en la computadora, lo puedo hacer. Es que claro. A mí me pasaba con Piso 8 al principio, 2015, 2016. Yo decía, ¿cómo Freddy puede hacer tantos videos? Y lo que me inspiraba, marico, desde ese momento de Piso 8, era que yo decía, yo creo que si yo veo los tutoriales suficientes y busco la vuelta creativa para resolver, no necesito dinero para hacer videos. Es que era... Eso fue lo que me faltaba. Es que hay... Exacto. Esto es de parte y parte, yo pienso, marico. Estos pedos son de parte y parte, huevón. Cuando el Piso 8 estaba saliendo, yo me acuerdo que el primer video del Piso 8 que yo vi, yo estaba como en segundo año de bachillerato, marico. No, no, no. Fue Chocomente de Vesta. Claro. Chocomente con... Ese maldito video, papi. Y bueno, y entonces, ponete a ver que para mí esa verga era tan nueva, que era muy bella y muy preciosa, marico. Yo no le mostré esas vergas a mis panas, marico, hasta el quinto año, huevón. ¿Me entendéis? Es verdad. Y es de parte y parte, o sea, vos... O sea, el público lo siente tan nuevo y tan propio, marico. Que se lo vacila mucho. Que se lo vacila mucho. Se aprecia realmente. Porque aparte el video está recho, pero sin el público ese video no llega a nada. Claro. ¿Me entendéis? Sí, es que... Y si es una verga nueva, marico, obviamente va a... Eso es igual que la teca, marico, que haga una bulla al público. Eso es igual que la teca, marico, vos sabéis que una vez fue... Oh, no voy a decir nombres. Porque nos estamos alejando de los problemas. Marico, una vez... Un ser vivo. Fuimos a tocar en dos, marico. Un maldito marico. ¿Cómo? Fue un maldito marico, el que nos vamos a nombrar. No, no es un maldito marico. Un bailarín, un bailarín. Y yo voy a mirar. Perdón. Trae agüita, papi. Marico, y el pana se montó. Estos son como el llevar el peo al máximo nivel sin ser nada. ¿Me entendéis? Claro. Yo, nosotros... Sin ser nada como de... Pues nosotros no somos como estos grandes artistas que tenemos una llegada rechísima. Papi, no hacemos porque nos gusta. ¿Me entendéis? Y hemos aprendido, papi, de YouTube. Hemos aprendido preguntando. Papi, decime cómo hago esto. Así aprendí yo a producir, marico. Pero que vos te montéis a decir. ¿Cuántos vinieron a ver a fulanito? Y la gente... Ah, no. Yo vi eso mucho. Hermano, mamá. Huevo, estás muy loco, brother. Yo vi mucho... Tú no tienes que tener el papi... Yo vi mucho esa verga en diferentes partes del mundo hablando claro. Pero en Maracayos pasaba bandera, güey. Pero ese entonces... Ese es también problema del host. ¿Para qué preguntes algo? No, no, no. No es solamente eso. Sino que el mismo artista pasaba mucho. Es el mismo artista. En todos los géneros. En todos los géneros como tal. Es como... Si vos querés trabajar ese tipo de cosas en masas... Tenés que tener una masa primero. O sea, que tenés que trabajar todo el proceso al principio para llegar a esa masa y después piensas en esa estrategia. Pero estás pensando... Que pasa mucho. En la película que vas a hacer antes de saber prender bien un micrófono, por así decirlo. Es como, venga, marico. Es como, mirá, querés salir de la música para después del cine. Y estás pensando en una película. Es como, marico. Tu pack no llegó allá tan tranquilo. Exacto. O sea, se tuvo que hacer lanzar los túneres primero. Claro. Que eso es una de las cosas. Bueno. Decías. Sí, marico. Pero bueno, marico. Cada quien con su rollo. Ah, no, bien. Nosotros ahorita estamos, marico... Güeyón. No sé, hay muchos artistas, marico, de Maracaibo que por... Como por razones mayores. Acá en Santiago hay unos raperos maracuchos, brother. Que son... Pudieron haber hecho demasiadas... Pudieron representar... Pudieron haber representado a la ciudad, marico, de otra forma. Yo no sé si ustedes conocen a Nerón. Marico o Nerón. No, no. Por nombre no sé, mala mía. No, yo por nombre. Marico. Del M.I.C. Del M.I.C. Del Yoda. Ya, 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 marico. Qué bueno. Un saludo a Nerón. Lo conocí de todos días. Marico, ese brother hace... Ve y te voy a nombrar al otro, a Tecnai. A Tecnai, marico. Nerón con Tecnai. Fon, papi. Esos coños son los únicos. No sé si de Venezuela, pero de Maracaibo son los únicos malditos que yo les he escuchado. El funk. El funk este de papi de los videos con drifting y huevonadas de esa. De Trisig Mafia. Ajá. Ajá. Marico. Y fíjate que los tipos no aparentan un coño, marico. Son personas sencillas. Son personas del barrio. Personas humildes. Personas humildes. Pero le ponen un micrófono. Le ponen una consola. Las hacen mierda, bro. Personas muy talentosas que la gente no conoce. Y me da rechera porque es injusto, marico. Pero, marico. Pero, marico, te voy a decir algo. No, no, no. Te lo voy a decir yo, marico. Te lo voy a decir algo. Mardito, te queremos, aunque sea un mardiciento. Bueno, te gusta insultar, te queremos, man. Mardiciento. Yo te quiero. Yo también, huevo. Bueno, lo que iba a decir de otra parte era como, ok, sabe que pasa mucho con demasiados artistas, pero es como, hay un trabajito que es el darse a conocer, marico. Y ese trabajo es muy chico, te lo gusta. Sí, totalmente también. Y no estoy diciendo directamente de ellos. Hablo muy en general. Esa es la peor parte. Sí, de todo artista, claro. No, y la peor parte para algunos. Porque hay gente que se la hace muy fácil. Claro, hay gente que se la vacila. Es la peor parte para los que les gusta más el arte. Ah, exacto. No, 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 no crees porque hay un carajo como Telecreate, entonces se vendió de una forma muy distinta, pero él se vendió. Igual. O sea, el venderse, el venderse también es un arte, así hay gente, claro, pasa que hay gente que nada más se especializa en un solo arte y ya, queda ahí. Y dice, no, es que yo soy muy talentoso en esto que hago, pero nadie me ve. Y es como, bueno, marico, pero entonces. Es que sea otro trabajo aparte. Exacto. Es que sea otro trabajo. Eso no es fácil, marico. Por eso, por eso hay gente que contrata a otra gente que es buena. Por eso es que tienes un manager. Por eso es que tienes un PR, por eso es que la gente hace un equipo de trabajo. Yo tengo todo eso que dijeron. Las putas de la verga de esta negra. Porque por lo menos si le planteáis a Tyler, capaz te dice Tyler que no le gusta la parte de hacer medios y eso, pero lo hace bien. Marico, es una verga que hay que hacer al final, porque si no nadie se va a ocupar de esa mierda. Es tu responsabilidad esa vaina también, marico. Papi, mira, tú eres un mejor ejemplo. El ejemplo que a todo el mundo le da, de Farahón Love Shady. Se supo vender mejor que todo el mundo en Latinoamérica. Que tiene más talento que él. En muy poco tiempo. Y el chamo está ahí no tiene talento. Brutal. Pero le gusta hacer esa verga y hace su cobre o hace su fama. ¿Te arde o no? Lo que la mayoría de la gente arde es como, ¿y por qué no escuchan a los otros, papi? Cada quien escucha lo que dé la maldita gana. Ve a ver vos como te vendéis, como si salís de nuevo a la calle. El mundo hay público para todo, güey. O te quedáis sentado en la misma plaza todo el tiempo esperando que alguien llegue y sea un osher y te vea como Justin Bieber y te pongan en la palestra. Pero de resto, de resto son muy capítas personas en el mundo, marico. Claro. Marico, la gente... Dígalo, no, no, decilo, decilo. No, 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 sigue, sigue, sigue. Para que andemos ahí. O nada, simplemente es eso. Que es como que a la gente muchas veces lo que le arde y lo que critica es simplemente lo que le falta. Porque obviamente que... No, ese chamo se vende, pero a quien te sobra talento. Brutal. Esa es la base como tal. Si no sabéis vos vendete, entonces no critiquéis el que sí lo supo. Lo critiquéis. O sea, directamente. Y claro, a ese chavo, a Faraón no le van a dar un Grammy. Brutal no se lo van a dar. Pero es más famoso que vos. Y le van a plata. Y si a vos te arde que él sea famoso, eso es tu peo. Porque el chamo no está buscando un Grammy. Vos sí. Pero para llegar a un Grammy... Ni tampoco está buscando gustarte a vos o a mí. A nadie. En ese caso, marico. El chame el gajé. El mardito hace lo que da la gana, marico. Yo tengo una pregunta. O sea, no hay forma posible de que vos te puedas picar porque a este mardito de Faraón le dan más visualizaciones que a los demás. Marico, no, porque es otra nota. Hay un verguero de rapero, parodia. O bueno, no sé si considera este mardito parodia o no. Pero hay un verguero de rapero, parodia, que hacen lo mismo, marico. En un momento a John Lynn lo consideraron un rapero, parodia, marico. John Lynn era un meme. Porque eso es cloud rap. Esa verga no existe ahorita como un género comercial. Marico, ni siquiera era cloud rap. El único rapero comercial de John Lynn. Cloud rap era lo más que se le acercaba a esa vaina, pero ni siquiera era cloud rap. Claro, marico. John Lynn era John Lynn. Y no se limitaron por eso, marico. Eso es lo que pasa. Esa verga es orgánica. Hay que seguir intentando. Hay una pregunta, marico. Eso no te limita a vos que vos tengáis. Marico, lo han logrado las personas en las situaciones económicas más feas, marico. Las situaciones personales más feas. Y no lo vas a lograr vos. No lo vas a lograr, sí. No hay excusa. Yo creo, lo que yo siempre le planteo a José o a varias personas que digan, verga, ¿por qué quizás a este pana le gusta grabar con vos, que vos lo grabéis, pero no le gusta que lo grabé este? Marico, es porque hay una constancia. Nosotros hemos podido resolver cosas, por lo menos tenemos un video que es mi favorito, mi canción favorita, mi video favorito, marico, y que es Playba, que es Playba, marico. Y bueno, se lo grabamos con el teléfono de mi esposa y lo edité yo a coñazo, marico, haciéndolo, viendo. Yo digo, yo no soy el mejor rapero de mi ciudad, papi, jamás. No puedo decir, estoy en el top 10 porque yo admiro mucho, marico. Yo fui, yo soy fan antes de ser artista y siempre se lo digo a los muchachos. Y como todos, marico. Y yo te puedo decir con mucha seguridad y metiéndome el lego en el culo, marico, eso es lo que jode a la gente. No pedir ayuda. Aprendan, papi. Pidan ayuda. Muévase. Si vos no tenés un pana con cámara y vos tenés un maldito teléfono, papi, salí a grabarte en un callejón, parate debajo de un... Bueno, marico, hay un coño que se llama Cota de Friend, que ustedes lo conocen. Claro, sí, sí. Papi, el tipo tiene un verguero de canciones buenísimas y todas son un plano así como estamos, marico. El tipo aquí sentado, uy, perdón. El tipo aquí sentado, papi, con una cámara tomando fotos para aquí y para allá. Un millón, dos millones de visitas, marico. Claro, marico. Lo que pasa es que, marico, para hoy en día, lo que importa no es la calidad. O sea, hablando claro, hablando claro, lo que importa no es la calidad. Y uno de los mejores ejemplos es, ¿cómo se llama? Es la canción de Merreuso, de Danny Ocean. Sí, güey. Sobrepasó el billón, ¿sabes cuánta gente gasta pata en video, en mamar el huevo a Farrell, a todo el mundo, para aunque sea pasar los 100 millones? Y solamente era el visualizer, nada más. Y era el visualizer. Nada más para mí, marico. Y la otra, la de Dembow, la segunda que se llama así, era como 400 millones, un visualizer, y es como, marico, al final es el producto que vas a entregar. O sea, no tiene que tener el moñito arriba del producto de que el video, por ejemplo. Exacto. Marco Alto, normal, ese coño no pasa más, viene más de acá. Yo sigo diciendo que es Porta, el chamo, el Porta directamente, emigró a Venezuela y lanzó música allá, y el chamo ya sabía. Y que no, es la primera vez que hace una canción. Sí, huevón. No jodas, marico. No voy a ver con esa lírica, maldito. Marico, Frank Ocean, es el ejemplo más clásico que yo te puedo dar. O sea, el ejemplo que más está en boca de todos, ¿no? Cañegüez, tuitea, marico, todos los días, todos los meses, marico, tuitea, maldición, la gente debería conocer más a Frank Ocean, la gente debería darle más mérito a Frank Ocean. Drake lo hace, Travíesco lo hace, y vos veis a Frank Ocean y el tipo es un loco así, marico. Piolita. Piolita, papi, piolita. Un loco piola. Pero ponéis, pero ponéis Nova King, ponéis Thinking About You, ponéis ese verguero de canciones que son unos clásicos, marico, son unos hits mundiales, ¿me entendéis? Por eso es que yo, o sea, por ejemplo, aquí lo que es 0261, un clic. Marico, yo no me creo la película un coño madre nada, ¿entendéis? ¿Por qué? Porque si Frank Ocean es un mardito que va para las entrevistas, marico, y está así, piolita, y le hablas y te hablas así pasito con pena, marico. ¿Por qué yo tengo que creerme la mardita película que yo soy un argentino? Ah, mardito, pero en esta entrevista se tiene que gritar y está bebiendo arco. ¡Qué belleza, desgraciado! Cruz, sí, arcai. ¡Mentiroso! ¡Mentiroso! ¡Párenme bola! Piso 8, o sea, raperos de esa, de ese impacto, de ese impacto, como que eran muy nuevos porque las vergas que hacían eran muy locas. Nunca los hubo, marico. Sí, es verdad que, marico, está un verguero de rapero que nosotros conocemos personalmente, que los saludamos, nos juntamos con ellos, nos damos la mano y nos queremos. Pero, marico... Pero nada más se conocen en el mismo gremio. Y no tanto eso, marico, sino que nadie quiso ocupar el lugar que, por ejemplo, el Sanro y yo queremos ocupar. Claro. Querían rapear y ya. Marico, yo creo, para mí, el máximo... Bueno, conocí un par de personas que me decían, papi, dos días. Exacto, porque entonces el que es más entendido, el que es más entendido es el feo. Y todavía, todavía. Y tenés que estar muy metido entre las grietas, papi. Claro, exacto. El que es el más entendido del feo, el más erudito, de Maraca y Buenama te voy a mencionar a dos días, marico. Claro, claro. Y, pero, yo te tengo una data, marico, de un verguero de rapero, que son, marico, hicieron sus cosas, pero no hay un representante. ¿Por qué? Porque no había constancia, marico. Y lo que hemos estado diciendo, este peo de rapear, que yo rapeo. Sí, marico. Hay 600 mil otros malditos más en toda Venezuela haciendo lo mismo. Yo creo, yo creo, así no vas a destacar ni con el culo, marico. No vas a destacar así. Y hay muy, ojo, hay muy buenos raperos, marico. Excelente, papi. Ragamillo, Charles, Charles ya no lo conocen como rapero. Él se va a hacer famoso como productor audiovisual porque tiene otro skill. Ragamillo es un gran rapero, pero tiene el nivel, el tipo de ingeniero sonido con 22 años. ¿Ves, entiendes? Él tiene otro skill. Ragamillo es un niño. Marico, Ragamillo lo conocí con 17 años, marico. Ya era ingeniero. ¿Qué te pasa, marico? Llega un bebé, marico. Pero a los panas lo conocen en otros rubros, marico. A Ragamillo lo respetan más otras áreas del arte. Que en el mismo rap, marico, se subestimó mucho. Entonces, este peo de que ya la gente se cansa, de que no me la den, o de que te digan que eso está malo porque no le gusta esa persona, marico, o de lo pasan por la punta. O porque quizá la apuesta no es muy original, marico, y entonces no recibe un apoyo muy arrecho para que se merece. Ahorita hay un referente, marico, y lo voy a decir, creo que nadie, maldita sea, nadie ha hablado hasta verga, papi, el Rudy Eva. Claro. Exacto. Y que me quede nada por detrás, papi. El Rudy Eva, el tipo grabó con Samayosa, ¿cómo se llama? Samayosa. Con Samayosa. Con Samayosa en Caracas. Papi, el tipo tiene como, marico, como 500 mil views, un video arrechísimo. Él es un referente, pero no viejo. Dos días te puedo decir que son los papás de esta movida, marico. Y después de él... Mercenario. Te voy a dar un punto de vista para él se lo vacilan. Martito Arcai se ríe, pero Mercenario, marico, es... Sí, marico. Es probablemente el único gallo que compró a nivel serio de Maracaibo o de El Suyo. A mí no me influye mucho el Tram Maravino no me influye demasiado, marico. El Tram Maravino no me influye demasiado, pero es una cosa personal, no hay odio. No, espera, déjame decir algo, déjame decir algo, déjame decir algo. Cálmate, cálmate. Esto te va a gustar. No, cálmate vos, maldito. No, yo no estoy calmado, maldito. Así que cálmate vos, mamacuevazo. Se prende el boom. Bueno, hablando claro, hablando claro. Mira, así lo veo yo de forma externa, ¿no? Yo siempre, yo no provoco música, pero siempre estuve por ahí pendiente. Siempre, toda la vida. Y es como que, pues las cosas que yo he visto, uno, dos días, completamente, marico, directamente. Cuando se piensa en Maravino Maracaibo, y al menos soy de Maracaibo, y te gusta el rap, que más que todo en esa época era muy de nicho, dos días era directamente la gente que uno pensaba. El resto, así había otras personas, brutal, como decís vos, le echaban bastante bolas y tal. Después de dos días, obviamente, cuando hay un referente, mucha gente quiere cantar como referente y seguir en la misma ola. Después no hubo. Eso es correcto. Después no hubo, porque al menos, lo que más se estuvo haciendo en una época eran otros tipos de música en Maracaibo. No, no directamente. Mucho reggaetón, sí. Exacto, porque, por ejemplo, tenía Spectro, que con Fercho hicieron... ¡Coño, Spectro! ¡Claro, no, Marico! ¿Espectro es lo que te pasa, Marico? Marico, Spectro está en otro planeta. Papi, espectro... ¿Quién es el príncipe del flow? No, es que quedé mal parado, quedé mal parado. Con Spectro, que sacó varias... Sí, no, sí, exacto, exactamente. Es que me quedé, estaba pensando otra vez, yo de una línea. O sea, a lo que voy es que, por ejemplo, al menos ellos en un momento que ellos hicieron el cruce de hacer metal directamente con hardcore y hacer rap, que ahí incluso estaba Fercho, estaba todo un combo de puros hardcoreeros de Maracaibo. Estaba frente de su banda de hardcore, tal, Marico, excelente. No, 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 frente de Ira, era otro. Pero no, claro, y todo más pana que coño, Marico, por eso digo, en ese momento, ellos hubiesen sido como si hubiesen habido una mini industria, hubiesen podido salir del Zulia, ¿no? Eso es para jugar algún time conmigo, Marico, y son los cracks. Son súper buenos, Marico. Pero, por ejemplo, hablando claro, yo que siempre veo las cosas de forma externa, es como que, Marico, por muchas de las cosas, la única persona ahorita referente, parece un huevonadito de rap, de Maracaibo, que ha salido, es Sergio. Sí, Marico. No, 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 me vale. Cállate la jefa, yo le estoy diciendo yo de fondo. Ya va, yo no sabía que en Maracaibo había raperos hasta que escuché a Sandro y yo... Mirá, lo que quiero decir con esta verga... Mirá lo arrecho que es, mirá lo arrecho que es. Lo que quiero decir con esto es para no quitarse a nadie, y no estoy diciendo que es Rudy o algo, pero es como a lo que me refiero es que siguen siendo del nicho. O sea, tenés que escuchar rap para saber quiénes son. A vos, la gente que no escucha rap, sabe quién soy y sabe que no, él es un rapero de Maracaibo. No, y a vos te conoces gente de Caracas, gente de Barquisimeto, gente de Maracay, gente de Mérida, gente de todas partes, ¿me entendéis? Gente de diferentes generaciones, porque hay Tarcay, directamente, que no es la misma generación. Incluso lo del cuartico, ¿tú sabías eso? Exactamente. Y es como que... Y yo nunca he dicho esta verga serio, al menos en la cara, pero es que directamente, vos ahorita, ¿le gusta o no? Sois la única cara del rap de Maracaibo que ha salido. Si hay otra persona que como te diga, todo es que yo salí porque yo que estaba en el dopilura, mis cojones, mamacuevaso. Como pónganse a trabajar, ¿me entendéis? Marico, pero es que mirá. Porque al menos que hay tarjeta que estoy hablando, que hay tarjeta que este es mi podcast, no jodas. Huevos. Mi casa, mi regla. Pero es para cerrar, para cerrar, porque llevamos un verga rato, pero para ir cerrando. Simplemente, le doy un shout-out, obviamente, a Sergio. 64 videítos en mi canal, nomás. Y es como... Porque yo mismo sé de otra persona... Maldito verga señor. De otra persona de diferente, de al menos de... No de Maracaibo, o conozco mucha gente también del resto del país, que es como... Marico, ¿saben quién es este marico? Marico, no saben ni si quién es Dos Díaz, ni Rudieva, ni nada, ni ninguna de las personas que hemos mencionado, ni que vamos a seguir mencionando. Porque ninguno se sentó a decir, ah, en vez de odiar solamente a Caracas, y lo clásico, y la bella, dijo, coño, si trabajamos todos, y si le echamos bola, y si echamos son panos, vamos a conocerlo. Y por sobre muchas cosas, y tuvo que venir un carajito, emigrar a México a hacer el trabajo que la gente nunca quiso hacer en Venezuela, ni en Argentina, ni en Chile, ni en Colombia, bla, 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 bla. Al menos yo estoy hablando de Venezuela. Pronto a Internacional, pero por ahora, así mismo es. Y me pueden mamar huevos, el que no le guste, que me envíe correo. ¿Ves? ¿Sabes qué fue lo bonito de un momento, cuando yo estaba rapiendo en Maracaibo? Que de repente, Charles apareció. Se fueron los morochos, se fue South System, y se fue Fercho. Emigraron. Y yo, marico, me quedé tocando solo con los DJs de Tecno y Verga, marico, los panas me pinchaban las pistas y tal. Aparece Charles, Raga, Frank a la escena, ¿me entiendes? Ellos tenían mucho, tienen mucho más tiempo que yo en el peor. Pero ellos, llegaron, papi, se hizo rap del horno, ¿me entiendes? El repress, papi, ese, marica, si yo tuviese 60, como les dije al ayer, 60 millones de dólares, yo le meto 30 millones a todos los artistas que yo digo, papi, rap del horno, ¿me entiendes? Porque, ¿qué pasó? Que, que, nosotros nunca excluimos a nadie, pero la gente no quería trabajar de verdad. Están moviendo las cámaras, es merdito. Ah, no, eso sí pasa que jode, marica. Exacto, eso pasa. Esa verga me pasa incluso que jode y te, ahí feel you y por eso que trabajamos todos juntos, porque ese huevonada de que, vamos a hacer algo, y el otro día es como, no, es que me pese el culo, es como que, compadre, usted no quiere trabajar, vaya a mía, directamente. marica. Aquí ninguno, al menos aquí ninguno, en toda la clica directamente, nadie se escribe a otro y dice, ay, es que, pero, aunque mínimo es, déjame ver cuando puedo. Y con la música eso es demasiado fácil, que te digan, vea marico, yo quiero grabar una canción también, yo quiero rapar, entonces, si les decís que no, vos soy un pajugo, pero es que vos sabés que, vos no te lo vas a tomar en serio, vos no vas a hacer 50 canciones más, marico. Y yo te voy a trabajar con gente, que va a hacer 50 canciones más. Dar la oportunidad no está mal, pero, cuando estás en una posición más de poder, pero cuando estás, cuando estás en una posición más de poder, marico, fíjate como es la verga, de que el sarro tiene un contenido súper diferente, marico, y tuvo que venir alguien así, para que gente de otros lados, marico, empezaran a escuchar, ¿me entiendes? O gente muy arrecha de, no sé, este marito está muy conectado con la comedia y con esas cosas, y... Chris Rock me dijo, marico, que te iba a cachetear, porque estaba recho. Me está pasado, me lo dijo. Bueno, marico, fíjate lo que tuvo que pasar, para que, el tiempo que tuvo que pasar, para que esas cosas ocurrieran, para que esas cosas estuvieran, en alguien de Maracaibo, weón, el rapero de Maracaibo. Y, verga, es raro, marico, es extraño pensar, que nadie, quiso ocupar el lugar, que nosotros queremos ocupar ahorita, en la escena. Claro. ¿Me entendéis? Ahí lo que decíamos hace rato, por ejemplo, o sea, hay gente que, que se aprendió, o se movió para venderse, y hay gente que tiene talento. Este marito tiene talento, por, por lógica, directamente, ¿no? O sea, es meterse en mi casa. Y pesera en mi casa. Además, es meterse en la cuenta y listo. Pero, también él dijo, verga, voy a hacer networking, voy a conocer gente, me voy a meter en esto, voy a, voy a pensar en cómo saco una canción, más allá, de ponerla con una foto ahí, toda asquerosa, y ahí, X, cualquier mierda, ¿me entendéis? Simplemente, bueno, aunque sea, sea la canción más básica, que puede ser básica, tal vez en su cabeza, pero al final, cada uno es básica, vamos a hacer una estrategia. Marico, no tomó mucho tiempo. Y le tiró a vudú, marico. Ah, además. Y cada vez que quiera pronunciar, le tiró vudú, marico. Sabéis que es muy loco, ¿no? Bueno, directo de comerciales. ¡Volvimos! Te estaba diciendo que es muy loco, huevón, el cómo hace una canción, cómo hace un proyecto, uno, cómo uno hace cualquier cosa, marico. Y uno no le tiene tanta fe, uno no piensa que, bueno, ajá, una canción normal, X, marico. Pero de repente la canción tiene 300 visitas, y bueno, como cualquier rapero que se le esté dando la cuestión, o sea, que esté recibiendo algo de vuelta, así sea apoyo, nada más. Verga, de repente la canción 500 visitas, un verguero de mensaje en el Instagram, del Twitter, de que papi, lo estás haciendo bien, marico, me gustó tu tema y tal. No sé, es loco, marico. Yo he grabado un verguero de canciones así, marico, por ejemplo, la de Juis y la de Fleiva. De grandito. No sé, Tully y San Vegas siempre nos dicen que Fleiva es un temazo, marico. Pero yo esa canción la grabé cuando yo no estaba ni al 50% del poder, marico, ¿sí me entendéis? No estaba ni al 50%, marico, no estaba evolucionado, ¿sí me entendéis? Claro, pero eso es un buen mensaje, no estaba metido de hielo en el beta. Eso es un buen mensaje para saber que va a ir bien y lo que tenía es que pulirte. entonces uno graba la cosa y uno dice, bueno, es un tema, marico, normal. Y entonces después me llega a San Vegas, que es un productor de la puta madre y a Tully, que fue el que hizo el beat y nos dice, marico, le hicieron el amor a la pista, que no sé qué, no sé cuánto, ¿me entendéis? Pura cosas buenas, marico. Y es loco, marico, la perspectiva que tiene uno a diferencia de cómo lo ve el público. Por ejemplo, lo que pasó con La Teca, el 0261, Arcai Cruz y bueno, desde mi perspectiva, hablando como desde Arcai, marico, a mí me bajaron una data tan arrecha, marico, que Sergio y José, que yo, papi, yo cambié instantáneamente, marico, José Andrés llegó a Chile y empecé a hacer otras cosas, no a experimentar, sino a atreverme, a hacer otras cosas, marico, porque por lo menos estos dos panas, José y Sergio, marico, tienen otro tipo de rap súper ajeno a lo que yo hago, marico, o sea, a veces este huevón graba y me tiene que estar explicando cada dos barras del punchline, ¿me entiendes? Porque son referencias que yo, como consumidor de otro tipo de contenido, ¿me entiendes? Y me cuesta como yo ver, ah, pero sí, sí vi la peli, pero no sabía que eso pasaba ahí, cosas así. Claro. Entonces, cuando pasó todo este peor que José llegó a Chile apenas el año pasado y papi, este pana me dijo, vas a escuchar esto, vas a escuchar esto y después que Sainte-Vega, que yo pensé que era menor y tiene mi edad también, tiene 30 años, marico, 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 se conectó tanto, marico, que yo agradezco mucho todo este peor, marico, nosotros los apoyamos a ustedes, ustedes nos apoyan a nosotros, Sainte-Vega, entre todos, marico, hay una reciprocidad tan bonita, marico, una orgía musical, marico, una verga richísima, marico, que el que no lo tiene no se inspira, creo yo, viéndolo desde el peor de que yo he estado seis meses sin escribir una maldita barra porque me siento chimbo, pero ya tengo mucho tiempo que no me pasa eso porque hay beats, hay referencias, de repente Sergio pasa un corte de un minuto a la verga, pero hay que seguir escribiendo, marico, y escuchen joyas brillantes para que estés claro, claro, escuchen esa mardición, mardito, si quieren vaya, mira, porque más adelante, que tienen para estrenar ustedes, canciones, videos, coño, marico, que se viene, que se viene, o eventos, eventos, exacto, eventos, si están planeando un evento, una verga, si van a hacer una perrequillita, vos que tenís una explicación más corta, si alguien ve esta vega y se fluye también, de allá, vos que tenís una explicación más corta, me parece que tenés que ir, vega marico, ahorita José se viene con un peo, con logo, Sarapa, logo, pero vos, mardito, me cagaste, lo tuyo, yo estoy metido en ese peo, yo estoy metido en ese peo, sí, haciendo cosas que tienen quizás, tres, cuatro meses guardaditas, porque, se hicieron, bien lindas, marico, y bien precisas, tengo, por ahí algo con Chente, Sarapa, Carlito Palmeras, tenemos algo por ahí, con el 420, alopapi legend, te queremos 420, marico, esa viene en falla, cabrón, lo queremos mucho, amigo en la casa, papi, no sabe, no sabe, no sabe, te lo voy a decir en dos palabras, negro original, ese 420, marico, negro original, 420, por ahí tenemos una cosita con Guzzi, de Puerto Ordaz, ajá, que yo voy a dejar, un saludo al Panaguzzi, un saludo al Panaguzzi, y a todas sus clicas, ya papi, la Kelly Session, están haciendo verga bonita, por ahí tengo otro proyectico, con San Vega, y, otro con otro panita, por ahí que está en Argentina, está en México, perdón, y, entonces, este pedo, marico, agradecido con todos sus hermanos, porque, para mí, para mí es más satisfactorio, hacer un featuring, con alguien que valora la verga, ¿me entiendes? porque como digo, no soy el mejor rapero, pero tengo las intenciones, y estamos, estamos recibiendo cosas, buenas de personas, que respetamos mucho, marico, y, bueno, esperando que Sergio me pase data, para producir también, marico, estamos en ese peor, bueno, insultalo, insultalo, bueno, marico, rapidito, rapidito, yo saqué mi primer proyecto, verdad, que se llamaba, ¿quién coño es Cruzi? y tengo planes, para hacer tipo una trilogía, ¿me entiendes? este disco nuevo, o este EP nuevo, se va a llamar, A.S. Cruzi, ¿verdad? va a tener, algo así, como nueve temas, si, el tercero va a ser como, a verga, pero Cruzi le mete, un beta así, bueno, ese es el huevo de Cruzi, ese es el huevo de Cruzi, se puede llamar, ese era Cruzi, porque termina, ese era Cruzi, porque terminaste esa trilogía, y vas a empezar con otra cosa nueva, la buena esa, y nada, marico, tengo planeado soltar, este nuevo EP, todos los temas, con su video, y luego soltar, un cortometraje, o, más que eso, marico, los discos de fans, los discos de cráneo, que son un video larguísimo, y entre canción y canción, que cada una tiene su video, hay como, toma, de ellos, marico, costumbrismo, vainas de ellos, cocinándose la maldito desayuno, me entendéis, claro, algo planeado, tengo con ese, con ese disco nuevo, marico, soltar todos los temas individual, con todo su video, y después hacer eso, después sacar el cortometraje, y ya, eso es lo último, que tengo planeado, obviamente después, después viene el coño, a la 0261 tape, la 0261 tape, que eso está in the making, salado para San Vegas, salado para Tully, salado para Mundaray, salado para Barbosa, ¿quién va a estar en el grupo? Más nadie, somos nosotros, bueno, y es así, marico, hay un verguero de cosas, que queremos hacer, que están en stand-by, pero por ahora, lo que acabamos de decir aquí, es lo que va a salir, sí, activo, ¿qué va a decir? Toma el activo, que se viene un betica con Cruz, y también así de los dos, papi, para la gente que le gusta el internet, que estén pendientes, vía internet justamente, el internet, eso es lo que le voy a decir, y si no tiene internet, tenga mega, claro, que pague mega, bueno, y si tiene internet, busquen Blue Waffle en Google, no, no, te va a salir un papo infectado, no, sí, directamente, exactamente, bueno, a mí me gusta cerrar las entrevistas, sí, pero me gustaría que ustedes, ustedes quieren dar un shout out, ustedes que están aquí, ustedes no, un shout out a toda la gente, que está en la clica, la gente que le está metiendo, la gente que va a ver esto, y le va a dar like, porque van a venir los seguidores, que están pendientes del contenido de Cruz y de Arcae, de todo lo que se viene de ese lado, y nada, chavar a la gente, que se active, que apoye, que empiece a seguir, que comente, que, no sé, que lo que dije al principio, que trate de identificarse más con los artistas, en vez de solamente tenerlos ahí de, de un play ahí de fondo, o lo que sea, porque no, no todo el mundo que escribe ese video, lo hace con la intención de hacer algo, para llenar, porque no hay que subir videos, no hay que montar fotos, no, es algo de que se le va ocurriendo, por una idea, y está bueno siempre, este, llegar al punto de, de entender al artista, de por qué lo hizo así, porque ya vení, rato siguiéndolo, y ya sabéis, de qué va basado, más o menos, en este mood, que está él ahorita, vainas así. ¿Vos, Sergi, querés decir algo? Antes que los jóvenes cierren. Charapa, yo entro y la perla Orozco. Exactamente. La perla Orozco. Yo voy a decir algo, yo voy a decir algo aquí, si viene algo para el Patreon. Sí. Si viene algo para el Patreon. Para la gente. Si viene algo para el 420 Patreon. Pendiente. Papi, papi. ¿Vos sabés qué es la THC, no? La Teca High Club, papi. Pendiente. Se viene la Teca High Club. Pendiente, pendiente. Así que por ahí viene para el Patreon.com. Está bueno, está bueno el título ese, ¿no? Está bueno el título ese, ¿no? THC. Enfocame aquí, enfocame aquí. Ajá, para ver. Vos, mardito que me estáis viendo, vos, vos. Págate, ¿cuánto cuesta el Patreon, Luchi? Un dólar, dos dólares, creo, ¿no? Es una estúpida. Págate un dólar, mardito. Vamos a fumar, barriguada, papi. Va pues durísimo. Págate un dólar, mardito. La próxima. Bueno, yo siempre me gusta, díganse una palabra, cada uno, una frase, un grito, una masturbación, una pose, o algo para cerrar. Mira, mira, ¿Va? Ajá. ¡Ay! Como el principio, como el principio. Eso. Ecléctico. Nos vemos. Besos y abrazos, cliques, cuídense, muchachos. ¡Páceos, adiós! ¡Muchachos! ¡Muchachos! Cuídense, señor.